Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Muchas gracias, señor Presidente. Rápidamente me toca debutar y es un honor para mí hacerlo en el tratamiento de una ley de tanta trascendencia como esta que vamos a considerar. Creo que el propio título del proyecto es toda una definición en sí misma. Fíjense que habla de solidaridad social, de reactivación productiva y todo ello puesto en el marco de la emergencia económica. Y me parece que es una definición en sí misma el título y voy a tratar de desarrollar ese concepto porque me parece fundamental. Y voy a empezar tomando como referencia lo que dijo días pasados el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que en un reportaje de fin de semana dijo algo así como, este gobierno considera a la función pública como una herramienta de transformación que cree en el Estado y que descreen el mercado para asignar esa justicia que se merece en los sectores más postergados. ¿Por qué cito esta frase? Porque creo que esta frase está contenida a lo largo de todo el proyecto y es esencial. Es decir, cuando nosotros hablamos de un cambio de rumbo, de un cambio de modelo, creo que en esa primera definición, la del rol del Estado, salir de la idea del Estado canchero, es decir, del Estado que preparaba la cancha para que jueguen los privados, a la del Estado que tiene la obligación de actuar en función de la defensa de los intereses de los más débiles, de trabajar para la justicia distributiva, que habla de generar climas de reactivación productiva en ámbitos de solidaridad social, etcétera, etcétera, es, creo, una cuestión fundamental. También es fundamental la idea de que uno de los primeros objetivos que tenemos por delante es desterrar el hambre en la República Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, todo junto. Son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coayuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región. Estoy leyendo los párrafos iniciales del proyecto que estamos considerando y lo hago para marcar que en toda la línea aparecen estos conceptos una y otra vez que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el fortalecimiento institucional y democrático. Es una tarea indelegable de un Estado democrático garantizar las libertades constitucionales y al mismo tiempo promover la igualdad. En atención a esos objetivos se hace necesario iniciar el camino de la reactivación productiva y para hacerlo debemos atender a una ética de la solidaridad como principio rector de las políticas públicas. En función de todo esto, en el primer artículo de este proyecto se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Y la verdad que a medida que uno lo dice y lo menciona, tiene que decir que suena dramático. Y es que la realidad es dramática, no es una descripción exagerada, porque realmente este es el país que se ha recibido y vamos a dar algunos datos para poner en punto de partida un proceso que se está iniciando y que arranca luego de 4 años de una gestión que clara y decididamente marchaba en un rumbo distinto. Y la realidad es que este escenario que describimos que es la Argentina de hoy, realmente nos plantea urgencias en todos los lugares donde miramos. En materia económica, porque el PBI per cápita ha caído en estos 4 años entre un 9 y un 10%, cuando se conozcan los datos finales del año, veremos que el producto bruto, lo que se produce en la Argentina 4 años después, es un 10% más chico medido por habitante. En materia financiera, porque los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. Miren si serán insostenibles, señor Presidente, que el anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal cual estaba contraída era imposible de pagar. Salvo que uno pensara que tenía la intencionalidad de dejarle a un futuro gobierno un encadenamiento con los acreedores que estableciera desde el punto de partida una altísima condicionalidad en la toma de decisiones que ese nuevo gobierno quisiera llevar adelante. En materia fiscal, en materia fiscal, que ha sido el caballito de batalla durante todos estos años, porque las cuentas en realidad muestran una debilidad extrema, tanto por la reducción de los ingresos fiscales, tanto por el resultado negativo de las cuentas públicas. De paso, buscando papeles, encontré el prospecto para la emisión del bono de 100 años que el gobierno anterior utilizó para convencer a los eventuales acreedores de la conveniencia de comprar ese bono. Primero, le voy a dar los datos que el anterior gobierno consignaba para el año 2015, es decir, lo que ellos llamaron todo el tiempo la herencia recibida. Según este prospecto, insisto que debo creer que eran datos verdaderos, porque si no tendrían que pensar que se querían engañar a los eventuales acreedores. El déficit fiscal primario del año 2015 fue 1.8. Y el déficit total, es decir, el primario más el financiero, que es el verdadero porque es lo que hay que pagar, 3.9. Varios puntos menos de lo que es el déficit financiero del año 2019, después del enorme y brutal ajuste al que fue sometido el pueblo argentino en sus diversos sectores. ¿Saben cuánto era la tasa de desempleo que dice ese bono de 100 años que había en el 2015? 5.9%. ¿Saben cómo fue la evolución del Producto Bruto en el 2015? Según este prospecto, más 2.6. El Producto Bruto, dicho por la administración que acaba de terminar, del último año de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el crecimiento fue 2.6. ¿Saben cuánto fue la inflación medida por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires por el problema que existía en ese momento con la medición de datos? 26.9. Esos son los datos de la herencia recibida. Yo dije, por ahí está mal y los quisieron seducir a los eventuales tomadores de bonos y entonces seguí buscando. Y encontré un informe del gobierno anterior a la SEC, la SEC es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, hecho en febrero de este año. Es decir, relativamente fresco, medido en términos económicos. Quiero decirle que repite los mismos datos. Déficit primario 1.8, déficit consolidado financiero 3.8, desempleo 5.9, deuda pública en pesos dolarizada, es decir, pasado a dólares para ser homogénea, más dólares, 53,5% del PBI. Esos son los datos que el gobierno que terminó reconoce que eran los que le dejó el gobierno anterior y desde el cual tuvieron que comenzar a desarrollar su gestión. Dentro de un ratito vamos a ver qué estamos recibiendo nosotros y podemos así establecer alguna comparación. En materia previsional, sigo... Vaya redondeando, diputado. Tengo que redondear, bueno. Tengo tantas cosas para decir... Comparte tiempo con su compañero. ¿Y cuánto es el tiempo que tenemos para el dictamen, presidente? Usted ya ocupó sus 10 minutos, diputado. Ya ocupé mis 10 minutos. Bueno, entonces termino aquí, no hay ningún problema. Le dejo la palabra al diputado Martínez.